Para acceder a Facebook es necesario contar con una cuenta de la propia plataforma, si ya tenemos la cuenta lo que hacemos es ingresar a facebook.com, que es esta página que aparece, nos aparece de esta manera, y en la parte superior derecha colocar nuestro correo electrónico o teléfono según con lo que nos hayamos registrado, enseguida nuestra contraseña y luego damos clic en iniciar sesión. Si no tenemos una cuenta, aquí mismo en esta misma página, Facebook nos abre la opción de registrar una cuenta, tenemos que poner nuestro nombre, nuestro apellido, tenemos la opción de ingresar un correo electrónico o un número de celular, nuestra contraseña y la fecha de nacimiento, así como nuestro sexo. En la parte de aquí abajo ponemos la opción registrarte y con estos datos es que podemos crear una cuenta. Es importante mencionar que aunque más adelante, una vez que hayas creado la cuenta, Facebook te sugiere que pongas una foto de perfil, una foto de portada, que pongas algunos datos sobre tus preferencias, sobre tus gustos musicales, sobre páginas que puedan gustarte, todo esto es completamente opcional. Los únicos datos necesarios para abrir una cuenta son los que se muestran aquí en pantalla. Entonces damos clic aquí en registrarte y la cuenta estará creándose. Si ya tenemos nuestra propia cuenta, ya pusimos aquí correo y contraseña, damos clic en iniciar sesión y es así como podemos ingresar a Facebook.